Controlate No solo los usamos para divertirnos por horas o conocer o aprender algo nuevo Los juegos también nos ayudan a conocer nuevas personas, compartir experiencias o ayudarnos como comunidad Y que mejor pasar buenos momentos con la mejor comunidad que puedes que es tu familia Por eso hoy en Huella Digital te traemos esta lista de juegos para que pases buenos momentos con tu familia Y todos juntos puedan disfrutar Poco ¿Listos para la fiesta de juegos? Poco es una aplicación que tiene diferentes juegos casuales que se actualizan a diario Entonces la diversión y frescura están garantizadas diariamente Reta a toda tu familia a diferentes juegos en línea como Uno, Domino, Ludo o más Lo mejor de esta app es que también cuenta con canales de voz, chats y más Y todo esto de manera gratuita ¿Qué esperas para descargarlo? Ve ahora a tu Play Store o a tu App Store para que comience la fiesta Preguntados Tus conocimientos de cultura general se pondrán a prueba con este juego Desafía a tu familia con preguntas de geografía, deporte, ciencia y más Y demuestra quien es el rey o reina de la casa Cuenta con 3 modos que son el modo clásico, que son juegos por turnos, duelo de torres que es en tiempo real Y desafío diario donde deberás responder sin parar pero si fallas comenzarás de nuevo Entonces afina tus conocimientos y demuestra quien es el mejor Disponible de forma gratuita tanto para iOS como para Android King of Opera 4 cantantes pero solo uno puede ser la estrella del acto Domine el escenario y que las luces del reflector siempre estén sobre ti jugando King of Opera El juego es muy simple y didáctico Deberás hacer todo lo posible para evitar que te echen de la plataforma Y estar siempre debajo de la luz de la estrella principal del acto Lo mejor de este juego es que todos pueden jugarlo utilizando un solo celular Y es totalmente gratis Mario Kart Tour Disfruta de uno de los mejores juegos de carrera para la familia jugando Mario Kart Tour El ya conocido juego de carreras ahora está disponible para tu celular En un formato novedoso que garantiza mucho tiempo de diversión A diferencia del resto de juegos de carrera Ahora podrás jugarlo en formato vertical de una manera más intuitiva Ideal para que tu mamá, papá o hasta tus abuelos puedan jugarlo Cuenta con los aceleradores que conocemos y las famosas cajas de ítems Para sacar ventaja en la carrera Puedes descargarlo de manera gratuita desde tu celular Android o iOS Dance Dance Now El clásico juego de baile favorito de muchos está ahora en tu celular Este formato es un poco diferente al que conocemos Tendrás que utilizar dos pantallas Una será donde se mostrará el baile Y la segunda será la de tu celular Que funcionará como el sensor de movimiento en tu mano derecha Para bailar con tu familia solo deberás colocar el modo multijugador Y todos mediante un código podrán acceder a tu sala Para bailar las canciones más icónicas del juego Recuerda usar sabiamente las monedas que tienes por día Para bailar tus canciones preferidas Convierte tu sala en un salón de baile descargándote la app desde tu Android o iOS Disfrutar en familia diferentes juegos es ahora mucho más fácil Con toda la oferta que podemos encontrar Recuerda siempre jugar por diversión Y compartir buenos momentos con tus seres queridos Cuéntanos que otros juegos usas para pasar el tiempo con tu familia Déjanos tu lista o tu top 10 en nuestras redes sociales Para así también jugarlos